Es importante lo que se está planteando en los últimos momentos sobre las clínicas, pero también es importante lo que ha venido sucediendo con los hospitales. Bueno, si los hospitales del sector público realmente están en situación caútica. Si bien la situación crítica se plantea actualmente con lo de las clínicas, por lo de los costos y lo que ha estado tratando de imponer el gobierno, también es buenísimo que veamos hacia los hospitales que es algo que hemos venido criticando desde hace mucho tiempo y el gobierno hace casos omisos y se ha dedicado prácticamente a mantener a los hospitales de muerte lenta, donde el insumo no llega, el material médico quirúrgico tampoco, y los porcentajes de estos en los hospitales es muy poco. Pero se ha dispuesto una inversión significativa, por lo menos las empresas oficiales han sido... Llama la atención eso, de que... ¿Dónde está el directo? Digamos que este gobierno ha gastado mucho dinero en salud, pero no se ve en los hospitales. Vemos que la mitad de los hospitales están virtualmente cerrados, de las 46 mil camas que tiene el gobierno y la administración, está cerrado más o menos el 60%, no están funcionando esas camas. Entonces, de las 46 mil camas estarán funcionando alrededor de 20 mil, si acaso. Y vemos entonces la comparación con clínicas y hospitales, el gobierno dejando los hospitales en, digamos que en cierre técnico, y las clínicas funcionando a más del 100% de capacidad, y entonces con las 7 mil 200, 7 mil 500 camas que tiene el sector privado, están atendiendo más o menos el 53, 54% de los pacientes que acuden o necesitan atención hospitalaria. Mientras que el gobierno, con las 46 mil camas que administra históricamente, de las cuales tiene cerrado un buen porcentaje, apenas está cubriendo un 43% de los pacientes que acuden y necesitan atención hospitalaria. Realmente es una crisis total que está agravando el gobierno con esto que pretende hacerle a las clínicas. Gracias.